Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Información Meteorológica. Muy buenos días. Así la historia en el país en las últimas horas. La actividad de lluvia concentrándose en partes de Chihuahua, Coahuila, en Durango, asociada una vaguada. Chubascos y tormentas presentes en partes del occidente, centro y sur del país también se han reportado. Y la lluvia que comenzará a observarse ya en mayor cantidad, por ejemplo en Nuevo León, a partir del viernes y eventualmente en Ciudad Victoria ya en la noche de mañana. En Texas continúa, es asociado primero una vaguada que se da en estas condiciones de inestabilidad. Si se esperan tormentas fuertes el día de mañana en diferentes partes de Coahuila y Nuevo León. 40 grados la temperatura en la tarde, soleado y caliente es lo que estimamos para Ciudad Victoria. Pocas nubes durante la noche. Hoy no hay cambio en las condiciones atmosféricas. Mañana durante gran parte del día no deja de estar soleado. Y la temperatura llega hasta los 39 grados. Va a seguir muy, muy caluruso el ambiente. Pero ya en la noche la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas va a estar vigente. La probabilidad de que estos chubascos y tormentas generen viento fuerte, lluvia fuerte, incluso granizo. Ahí está vigente, aunque no es muy común observar el granizo en el mes de septiembre. Tómelo en consideración como sobre todo una característica de las tormentas de verano de septiembre. Sobre todo es la gran cantidad de relámpagos. 36 el sábado con cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Y el domingo llegando hasta 31 grados la temperatura. La mayor parte de Tamaulipas se mantiene en su mayor parte soleado. Y las temperaturas van de los 37 grados en Matamoros, 39 en Reynosa hasta 40 en Nuevo Laredo. Igual que en San Fernando, en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, entre otras zonas, temperaturas máximas a alcanzarse. Así la historia. Nuevo Laredo 40 grados, parcialmente soleado, es muy caluroso. A partir de mañana chubasco y tormenta eléctrica. Atención, puede llover fuerte o muy fuerte durante lapsos del viernes y el sábado. Tómalo en cuenta sobre todo para todos los festejos patrios. 39 el jueves, soleado y muy caluroso para el jueves. El viernes 39 grados, medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica. 35 en Tampico, soleado durante el jueves. 39 para Monterrey, parcialmente soleado. Es lo que estimamos y la luna nueva es el próximo jueves o este jueves 14 de septiembre a las 19 horas con 39 minutos. Así es pronóstico del tiempo. Buenos días.